El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo a quien Jesús amaba Y le dijo Se han llevado al sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo Camino al sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose Miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo Y entró en el sepulcro Contempló los lienzos Puestos en el suelo Y el sudario Que había estado sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los lienzos en el suelo Sino doblado en el suelo Sino doblado en sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús Debía resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Palabra del Señor El día después del sábado Es el primer día de la semana Para los cristianos Es el primer día de la nueva semana El inicio de un tiempo nuevo El día memorial de la resurrección Llamado el tercer día Pero también el día del Señor El descubrimiento del sepulcro vacío Lo escuchamos hoy en el encuentro El descubrimiento de María de Magdala Que llega apresurosa Temprano por la mañana Antes de que saliera el sol Y descubre que no está su amado Su Señor Se han llevado su cuerpo De madrugada Cuando estaba todavía oscuro Las primerísimas horas de la mañana Cuando la luz todavía Es pálida y tenue Quizás El evangelista subraya la espalda de luz Para poner de relieve El contraste simbólico Entre tinieblas Falta de la fe Y luz Que es la acogida Del evangelio de la resurrección Somos hombres y mujeres de fe La resurrección de Cristo Es esperanza Para los que están Sometidos a las tinieblas De los que De los que actúan Personas que sufren Bajo la maldad y la oscuridad Sometidos En las tinieblas En las tinieblas Del mal La resurrección de Cristo Es esperanza Para cada uno de nosotros Y debe de serlo Hoy se renueva la esperanza Hoy Cristo vivo Vencedor de la muerte Nos da un nuevo significado Un nuevo camino Y una nueva visión Para todos nosotros Los que vivimos todavía En este mundo Cristo es esperanza Pero también Es esperanza Para todos los que todavía Viven la pasión Que se presenta A través del dolor Que viven El sufrimiento La persecución Y la muerte Podemos estar claros Que un pueblo dominado Bajo la ambición Y la maldad De gente De la noche De la oscuridad No pierde La esperanza De la luz Como fruto De la acogida De Cristo resucitado La piedra quitada Del sepulcro Era en la mente Y corazón De algunos Imposible de quitar Como lo es Para mucha gente hoy De quitar Y liberarse Del peso Que aplasta Sus sueños Sus esperanzas Encontramos Que esta palabra griega Es genérica La piedra estaba quitada Quiere decir O removida Esperanza Y alivio Saber que toda piedra No es para siempre Que los que pisotean Y aplastan Las esperanzas De los pueblos Serán un día Removidos Como se puede Remover El peso Del dolor Del mal Que acecha Al mundo Como levantar O quitar Piedras Que asfixian La libertad Y la vida De nuestros pueblos Y nuestra gente Que solo sueñan Con un mañana Lleno de luz Jesús Jesús resucitado Es un nuevo amanecer Un día Una nueva alba Del día Y luz Que ilumina A todo aquel Que bajo la desesperanza Busca un amanecer Para dejar La oscuridad Del mal Perpretado Porque aquellos Que hasta Hacen guardia Y cuidan Las piedras Que mantienen Presos A los que consideran Muertos Y han vivido Y viven El horror De la tumba De las cárceles Que somos testigos Injustamente Todo crucificado Por los que viven De la oscuridad Es la esperanza De hoy Que tendrán Su tercer día Su día En que Dios Esperanza Vence A quien se cree Invencible E irremovible El verbo Quitar Nos remite Al bautista Que señala A Jesús Como el cordero Que quita El pecado Del mundo Es la misma palabra Los poseídos Por el mal La ambición Y el desprecio Por los hermanos No pueden Ni podrán Contra aquel Que resucitado Nos acompaña Nos alienta Y nos da fuerza Para descubrir La luz De un nuevo amanecer En medio del caos Que se hace presente Que dice La fiesta Se le ha acabado Al diablo Y a sus secuaces Con la resurrección De Cristo La fuerza Que emana De la vida Que ha vencido A la muerte Es buena noticia Debe de ser Un aliento Del Espíritu De Dios Que ha levantado A sus hijos De las garras Del mal Del sufrimiento Y de la muerte Que se les había impuesto Siendo injustamente Condenado Y crucificado ¿Quiere quizás El evangelista Llamar la atención De que esta Piedra quitada Arrojada Lejos del sepulcro Es el signo material De que la muerte Y el pecado Han sido quitados De la resurrección De Jesús Sí Queridos hermanos Y hermanas Encontramos Dos grandes signos Que caracterizan La celebración litúrgica De esta fiesta De la resurrección En primer lugar Anoche El fuego Que se hace luz La luz Del sirio pascual Que está encendido Hoy en el medio Del altar Que en la procesión A través de la iglesia Envuelta en la oscuridad De la noche Se propaga En una multitud De luces Nos habla De Cristo Como verdadero lucero Matutino Que no conoce Ocaso Nos habla Del resucitado En el que la luz Ha vencido A las tinieblas El mal Ha llegado A su fin Esta es la esperanza Que derrota A los muertos En vida Que recetan El mal Y la oscuridad Que abunda En sus vidas No pierda La esperanza Quien vive Todavía La pasión Como muchos De nuestros hermanos Quien vive Todavía Persecución Y muerte Hoy En nuestros países Llega la luz Que ilumina A todo hombre La luz Que muchos Siguen rezando Y rechazando Por miedo A que sus malas obras Se descubran Ha amanecido Para en su deslumbrar Nos muestra Un camino nuevo Un nuevo sendero Donde ya no existe El llanto Y el dolor El segundo signo Del agua Es el agua Nos recuerda Por una parte Las aguas Del mar rojo La profundidad Y la muerte En estas mismas aguas Que el Señor Ha hecho atravesar A su pueblo Salvándolo Y dándole identidad Sentido De que son Pueblos De su propiedad Linaje suyo Ha hecho Que la turba Los soldados Del paraón Y su poder Sostenido Por medio De las armas Y carruajes Perezcan Y desaparezcan Esta es la esperanza Que Dios ha dado Por medio Del misterio De la cruz Y la resurrección De Cristo Su Hijo Por medio Del cual Somos hijos E hijas Más allá Del dolor Y de la muerte Pero se presenta Después Como agua Manantial Como elemento Que da vida En la aridez Se hace así La imagen Del sacramento Del bautismo Del cual Todos somos Partícipes El bautismo Que nos da Identidad Y sentido De pertenencia El bautismo Que nos hace Partícipes De la muerte Y resurrección De Jesucristo Característica Esencial De la vigilia Y de esta celebración Es también El que Esta nos conduce A un encuentro Profundo Con la palabra No tengan miedo Jesús ha vencido A la muerte Jesús ha despertado La luz Y la esperanza De un amanecer Perenne Para que todo Sometido Todavía Una vida Secuestrada Y desterrada Resucite La mañana De Pascua Nos ha traído El anuncio Antiguo Y nuevo A la vez Cristo Ha resucitado El eco De este Acontecimiento Que surgió En Jerusalén Hace más De 20 siglos Continúa Resonando En la iglesia Hoy Que lleva El corazón La fe Lleva en el corazón La fe Vibrante De María La madre De Jesús La fe De la Magdalena De todas Las mujeres Que la acompañaron Y los apóstoles Que corrieron Al sepulcro La resurrección De Cristo No es fruto De una especulación De una experiencia Mística Es un acontecimiento Que sobrepasa Ciertamente la historia Pero que sucede En un momento Preciso De la historia Dejando en ella Una huella Indeleble La luz La luz Que deslumbró A los guardias Encargados De vigilar El sepulcro De Jesús Ha atravesado El tiempo Y el espacio Hoy también Esa luz Que deslumbra Haga caer A los guardias Custodios De cada muerte Perpretada A base De mentiras A base De injusticias Y a base Del mal De quienes Desde su guardia Protegida Desde su guarida Protegida De la luz Le dan órdenes Tenebrosas De perseguir De acosar De vigilar Y de controlar Y de someter A la oscuridad De la muerte A todo aquel Que piensa diferente Es una luz Diferente La que Jesús Ha dado Divina Que ha roto Las tinieblas De la muerte Y ha traído Al mundo El esplendor De Dios El esplendor De la verdad Y del bien Aquí En nuestro mundo El aleluya Pascual Contrasta Todavía Con los lamentos Y el clamor Que provienen De tantas situaciones Dolorosas Pueblos En miseria Hermanos Y hermanas Con hambre Con enfermedades Guerras Y violencias El mensaje De que Cristo Resucitó Quiere llegar A todos Especialmente A los pueblos Y a las comunidades Que están sufriendo Un tiempo De pasión Todavía Para que Cristo Resucitado Les abra El camino De la libertad De la justicia Y de la paz La celebración De hoy Nos recuerda Que no tenemos Nada que hacer En el sepulcro Que no hay Que llorar más Porque todo Es nuevo Ya no queda Espacio Para la pena Porque Dios Nos sonríe Por medio De Cristo Resucitado Al final Todo se coloca En su lugar Y un día Todo caerá Por su propio Peso En su lugar En el sitio Donde Dios Donde Dios Lo ha querido Plantar Hoy también Pronto Será de día Para muchos Sometidos Bajo el yugo De las tinieblas La tristeza Del viernes santo Hoy En este día Se torna En alegría Lo que parecía Imposible Lo que se vivía Como un fracaso Se convierte En una victoria Impensable Para el ser humano Pero posible Para Dios Y hoy también Se nos recuerda Que renace La esperanza Porque Cristo Nos la ha devuelto Todo Puede volver A empezar Y a mejorar También No podemos Quitarnos Esa esperanza Puedes creerlo Porque todos Los signos Se han cumplido Ya nunca más Estarás solo Porque el Señor Va contigo Aún hoy Cuando eres Perseguido Por tu fe En el resucitado Te acompaña Y te sostiene Hermano Que sufres En nuestros países Te recuerda Que tienes Otra oportunidad Y que nada Te puede detener Ni siquiera La muerte Ni los opresores Que ambulantes Ya muertos En la vida Andan Vivimos tiempos Difíciles Hermanos Es fácil Sentir miedo Sobre todo Cuando vemos Como el terrorismo Golpea Donde menos Nos lo esperamos O las guerras Que no se acaban Voltear la mirada Por ejemplo A nuestros propios Países Voltearla Hacia una Cuba Esclavizada Más de 60 años Y ver Como sufre El pueblo Hambre Justicia Paz Y bienestar Voltear Nuestros ojos A una Venezuela Encendida Una Venezuela Rica En muchos Con muchas bendiciones Donde se ha echado Todo a la basura Y a la pobreza Una Nicaragua Dolorida Y perseguida Una Nicaragua Que quiere ser Maniatada En su fe Y en su expresión Religiosa El sentir Miedo Ya no debe De existir Sobre todo Cuando vemos Este tipo De dolores Y vemos Muchas enfermedades Entre nuestros hermanos Conocidos Pero en el corazón Del creyente No hay lugar Para el temor Porque Dios Está con los seres humanos Todo lo que nos puede Dar miedo Causar temor Lo podemos superar Porque ni la muerte Pudo con Cristo Y los muertos No podrán Contra a Él Ya se preocupó Dios de ello Ya se preocupa Dios por cada uno De nosotros El amor A nosotros Es lo que tiene Como motor Y fuerza La resurrección La realidad Y la verdad De que nosotros Existimos Y vivimos Y nos movemos Es porque Dios Es amor Porque Dios Cuida de su criatura Porque Dios Rescata a su criatura Porque Dios Protegerá Y liberará Siempre a su criatura Hermanos y hermanas Que hoy celebramos La vida sacramental En Cristo Que es fruto De la resurrección El bautismo Que nos marca el alma Nos da identidad Y sentido De pertenencia No embalde Dios Dice Y se llena la boca Diciendo Y ustedes serán Mi pueblo Y yo seré su Dios El sacramento De la confirmación Que nos da El regalo precioso Del Espíritu Santo Sus dones y frutos Dándonos las herramientas Necesarias Para este peregrinar En este mundo Y la Santa Eucaristía Que recibimos Como alimento Y fortaleza Para la vida En el camino Hacia Dios Son los que todo ser humano Necesita Para experimentar Y vivir el amor De Dios En sus vidas Hoy somos parte Integral de Jesús Somos parte De su Iglesia Y miembros vivos De la comunidad Católica Y apostólica No echemos en saco Roto esta gracia Que recibimos Vivamos de ella Y venceremos Las oscuridades Que se presentan En el camino De la vida Para llegar A la casa del Padre Donde Jesús Nos ha preparado Un sitio Ya que Jesús Quiere Que donde Él esté Estemos nosotros También Enhorabuena Y bienvenidos A la grandiosa Vivencia De Cristo Resucitado A través De la vida Sacramental En nuestras propias vidas Queridos hermanos Cristo ha vencido A la muerte Viva Cristo Resucitado Aleluya Aleluya Amén Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Gracias.